No descansa en paz. Los restos de la vocalista de Corazón Serrano, Edita Guerrero, serían exhumados próximamente. Así lo indicó el presidente de la Junta de Fiscales de Piura. Pero en las conversaciones que tenemos en las reuniones ya se han dispuesto una serie de diligencias. La exhumación del cadáver. No, no, no se dé fecha. El pedido de la Fiscalía obedece a la investigación que se abrió para determinar si el causante de la muerte de Edita Guerrero habría sido nada menos que su esposo Polo Lórtiga. Y es que una denuncia anónima señala que éste le habría propinado una golpiza a la cantante quien terminó en el hospital. Porque eso claro, hay que reunir. Supongo que la familia también querrá que participe un médico de su confianza como de la parte que está sujeta a investigación también, o sea que eso demora un poco. En el programa Nunca Más, Solórtiga rechazó esta versión y reiteró que la muerte de su esposa se debió a un aneurisma que la quejaba desde hace tiempo. El cuerpo de Edita no fue sometido a una necropsia en esa oportunidad ocurrida hace tres meses. No se va a conseguir ninguna prueba porque no hay ninguna prueba, yo no tengo miedo. Entonces tendría que yo estar confabulado con el médico, o sea yo haberle dicho al médico, o sea que manipule esa historia clínica. La ex-suegra de la vocalista también rechazó el inicio de esta investigación. Señaló que nunca conoció de algún maltrato entre los esposos que vivían en su casa. ¿Usted tampoco hubiese permitido ese tipo de actos? ¿Cómo iba a permitir? ¿Le estoy diciendo que si yo lo quería como si fuera mi propia hija? La familia Guerrero ha preferido...